¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están las declaraciones. Hay una revancha de por medio en Puerto de la Cruz. Esa es la mentalidad del jugador ecuatoriano. Recordar lo que nos hicieron los venezolanos en la eliminatoria pasada. Que por ello nos fuimos al Mundial de Sudáfrica. El único triunfo que Ecuador ha obtenido sobre Venezuela fue el 15 de noviembre del 2000, con Cavieres y Delgado. El único punto de visitante que Ecuador obtiene es jugando con dos puntas contra Uruguay. Cuando Caicedo y Benítez destrozaron la saga uruguaya, y de no ser por el mamarracho ese como bayazo que lo calificaron al árbitro amarilla, Ecuador debió haber ganado a Uruguay. Jugó con dos puntas contra Uruguay. Contra Uruguay de Cavani, contra Uruguay de Forlán, contra Uruguay de Suárez. En el Centenario, no en la Cruz, Puerto de la Cruz. Entonces, hay delanteros que Ecuador tiene para jugar con dos puntas. ¿Por qué no vamos a ir, cobardes, guacharitos, a escondernos, a meternos? No, no, señores. Hoy no tenemos un equipo de cobardes para irse a esconder, a meter, volantear, volantear. No, hoy tenemos un equipo con jugadores como Benítez, como Jaime Ayoví, como Montero, como Joe Rojas. Y por último te lo regalo hasta como Mina. Muchas gracias. Ya, entonces, no vamos a ir a escondernos. Por Dios, ¿qué estamos jugando? No estamos jugando contra una selección de estrellas mundiales. Estamos con el tiempo, Muñoz, si se ha pasado. ¿Por qué tenemos que ir con un solo delantero? Muy bien. Acobardado, yo de ninguna manera. Guacho, ya me dio la razón, pues el señor. Si dice que Venezuela no es Brasil, déjeme hablar. No es Brasil y Alemania. Y nos ganó en Quito, pues. Nos ha ganado en Quito. En las últimas eliminatorias, dos veces, tres a uno. Me extraña, Araña, cuando usted es el rey del catenacho. Ahora pide delantero. Y cuando yo le decía, romántico, inverde, principiante, infantil. El fútbol es de equilibrio. Ahora pone todo de ataque. Ya le voy a recordar. Vamos inmediatamente con los puntos para recordarle. Ecuador contra Paraguay puso tres delanteros. Y perdimos. Suárez, Borja, yo vi. Mejoró cuando entró en Montero. Yo ahorro a Iguerín, Soméndez. Cuando solo trabajó con un punto, que era Jaime Ayoví. Aprende un poquito, refresca la memoria. Vamos, punto B, rapidito. Un solo delantero y cambió las cosas. Contra Argentina, dos delanteros. Y Ecuador era un desastre. En los primeros 45 minutos, paríamos tres por cero. ¿Cuándo mejoró Ecuador? Cuando quedó con un solo delantero. Cuando ingresó el jugador Montero. Cuando ingresó Renato Ibarra. Ahí mejoró Ecuador. Con un solo delantero. Vamos con el punto C. Contra Uruguay, tres volantes. Más de quite que de otra cosa. Minda, Castillo y Sanitama. Un fenómeno. Que es Antonio Valencia. Y el otro que es Felipe Pau, que no lo tenemos. Por eso es que no puede jugar Mignanacuandón. Ante Venezuela debe ser esta. Ponga la formación. Dominga, Chilier, Arazo, Paredes, Walter de Ovi, Minda, Castillo, Novoa, Valencia, Montero. Bendito, uno solo de referencia en el área. Para que se mareen los venezolanos. Para no saber si bailan el mambo, para si bailan el guaguancó. Porque con lo que tenemos de atrás lo podemos hacer flecos. Valencia, Montero y Novoa, hombres que sí llegan al área. Vamos, rapidito, otro punto. Los segundos delanteros. Los segundos delanteros no marcan hasta ahora afuera, salvo Felipe Pau. ¿De qué delantero me habla? Nachito, guachito, Nachito, guachito. Solo es burla para usted, pues. Sin mina que juega, lo critica, lo apostrofa y lo atropella. Peor los otros delanteros. ¿Cuándo ha marcado el chivo Suárez afuera? Tú estás totalmente perdido y confundes personalidad, personalidad, confundes con actitud. No tienes ni idea qué es personalidad y qué es actitud. Yo por personalidad me gusta la seguridad, me gusta la planificación y la organización. Pero mi actitud no es cobardes, mi actitud es ir de frente, a mí no me gusta darle lástima a la gente, hacerme la víctima. Yo voy a dejar el ataque, a buscar ganar siempre y no a despertar compasión. ¿Por qué tiene que ir Ecuador a defenderse a Venezuela? Punto uno. Venezuela totalmente debilitado en defensa. No va Reni Vega, su arquero titular. No va Vizcarron, el mejor central de la Copa América. No va Tuñez, Rincón, Chichero, Maestrito González. Los mejores zagueros. No hay ningún Chichero. Entonces, ¿por qué tenemos que ir con un solo delantero? Si nos están dando papaya. Gracias a que ese partido durísimo contra Paraguay dejó desmantelado al arco y a toda la saga de Venezuela. ¿Por qué tenemos que ir a dejarlo que lo maten a Benítez y punta solo? Eso es ser cobarde y miedoso. Además, hay una cosa también. Venezuela ha marcado muy pocos goles en casa. No es un equipo de ataque. Estás confundiendo, diciéndome que a mí me gusta el catenacho. A mí me gusta la seguridad. Me gusta el orden, la planificación. Para de allí, con una actitud, que es otra cosa, que es diferente a personalidad, ir a buscar el triunfo. Y soy ganador, yo no soy perdedor. Entonces, tenemos que ir a buscar la victoria. Ahí está. Valencia, Castillo, Novoa y Montero, los cuatro. Y adelante, Javier Ayotz. A Jovic con Benítez. A Jovic y Benítez. Ese es un equipo que está equilibrado en defensa y en ataque. Porque Valencia es un ida y vuelta. Montero es un ida y vuelta. Para, por las bandas, abrirles la cancha y atacarlos en el sector más flojo de ellos, que es la defensa. Esa es mi intervención. Muy bien, muy bien. Así ha terminado la exposición de Vito Muñoz y de Guachito Sánchez. Ustedes sigan votando un ratito más. Al 37-40. Opción B. Vito opina que debe jugar mañana el jugador con dos delanteros. Jaime Ayotz. Jovic y Benítez. Ahí están los resultados de esta noche. De la guillotina el señor Muñoz. 54% por sobre el señor Guachito Sánchez. 46%. Con dos delanteros, opinaba Muñoz que tiene que jugar Ecuador. Jaime Ayotz. Jovic y Cristian Benítez. Muy bien, con esto nos despedimos. Sigan en RTS.